En la estrategia Plan Choque Seguridad 360, nuestra seccional de tránsito también aporta importantes resultados. La seccional de tránsito y transporte del Cesar en la estrategia Plan Choque Seguridad 360 logra las capturas de cuatro personas momentos en que irrumpieron la seguridad de un tractocamión que se encontraba volcado al lateral de la vía. En la rápida reacción lograron evitar los policías de tránsito que hurtaran esta mercancía. Por otra parte, en el kilómetro 114 de la vía que conduce Valledupar-Bosconia, se logra la captura de una persona con 132 dosis de marihuana y 16 dosis de clorhidrato de cocaína. Tanto la sustancia como la persona fueron dejadas a disposición de autoridad competente. Bienvenido a Valledupar, estamos trabajando por su seguridad. Quiero informarle a la comunidad, en las últimas horas en el kilómetro 6 vía Aguas Claras-Ocaña, nuestra seccional de tránsito y transporte del Cesar, mediante labores de registro y control, inspeccionan un vehículo particular, quien en su interior llevaba en forma de caleta dos armas traumáticas modificadas, varios proveedores y munición de letalidad. Estas personas fueron capturadas por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, y por obstaculización ilegítima de sistema informático o redes de telecomunicaciones. Al parecer, estos sujetos pretendían hurtar vehículos de transporte de carga y ser entregados a grupos a la margen de la ley en la zona del Catatumbo. Es de anotar que uno de ellos tenía anotaciones por concierto para delinquir y rebelión. Un resultado más en la estrategia Plan Choque Seguridad 360. Policía Nacional en el municipio de Aguachica, con nuestra seccional de investigación criminal SIJIN, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logran desmantelar la banda denominada La Familia, un grupo delincuencial que se dedicaba al tráfico local de estupefacientes. Se realizan ocho diligencias de allanamiento, en las cuales se capturan cinco personas por orden judicial por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, y cuatro de ellas se capturan en flagrancia por fabricación, tráfico, porte de estupefacientes y receptación. En dichas diligencias de allanamiento se hallaron estupefacientes y algunos elementos robados a personas del municipio. Se tenían anotaciones por fabricación, un tráfico, porte de estupefacientes, homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno. En las últimas horas en el municipio de San Martín, en un trabajo investigativo de la Policía Nacional con su seccional de investigación, Sijín, articuladamente con la Fiscalía General de la Nación, se realizan diez allanamientos, en los cuales se capturan nueve personas por orden judicial y tres en flagrancia. Se les hallan tres armas de fuego en su poder y estupefacientes. Es de anotar que estas personas venían afectando la localidad de 20 de Mayo, Buenos Aires, Parta y Baja, el corregimiento de Aguas Blancas y se dedicaban también al tráfico local de estupefacientes al menudeo en el municipio de San Martín. Estas personas fueron capturadas por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Algunas de ellas tenían anotaciones por homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público, actos sexuales con menores de edad. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.